Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Víctor Hugo Manuel Alcántara, soy el activo del Estado y de México. Yo me enteré de este programa a través de la Fundación Sin Fines de Lucro, conocido como ODA, Otros Dreams en Acción. Esta fundación se dedica a apoyar a retornados migrantes, ya sea que estén en transcurso a otro país o que ya estén aquí viviendo. De este curso yo espero muchas cosas. Yo estudié la licenciatura en lenguas, entonces tengo ya una fundación base, pero me gustaría aprender más cosas. Quiero crecer como docente, quiero crecer como persona y eso es lo que yo espero obtener de este programa.